¡Siguen alegrando corazones en todo el Perú y Latinoamérica! ¡Yo sí! ¡Y a ver! ¡Y los rebeldes del sur! ¡Seguimos haciendo historia musical! ¿Con qué derecho me reclamas tu amor? ¿Con qué derecho me reclamas tu a mí? Tú mismo fuiste el que a mí me abandonó Y me dejaste un vacío en mi corazón Tú mismo fuiste el que a mí me abandonó Y me dejaste un vacío en mi corazón La costa, sierra y selva Unidos por nuestro fútbol sureño Hoy, mañana y siempre en tu corazón ¡Y los rebeldes del sur! ¿Con qué derecho me reclamas tu amor? ¿Con qué derecho me pides explicación? ¿Con qué derecho me reclamas tu a mí me dejaste un vacío en mi corazón? ¿Con qué derecho me pides explicación? ¿Con qué derecho me reclamas tu a mí me dejaste un vacío en mi corazón? Si te fuiste, si te fuiste y te alejaste un vacío en mi corazón? Si te fuiste y te alejaste de mi lado ¿Con qué derecho vienes a reclamarme ahora? Si lo nuestro hace tiempo se acabó Ya déjame, ya déjame y olvídate de mí No insistas más, olvídame como yo te olvidé Ya déjame, ya déjame y olvídate de mí No insistas más, olvídame como yo te olvidé Así bailando llegamos al hermano país de Bolivia La Paz Oruro Potosí Santa Cruz de la Sierra Que gocen, que gocen Que bailen, que bailen Rosita Producciones En toda Bolivia Allá vamos ¿Con qué? ¡Con qué! ¡Con qué! ¡Con qué! ¡Con qué! Gracias por ver el video.